Que me demanda Que lo que yo tengo no es suyo Que me demanda Que lo mío yo me lo gané Que me demanda Que lo trabaje y lo sube Que me demanda Que lo que yo tengo no es suyo Que me demanda Que lo mío yo me lo gané Que me demanda Que lo trabaje y lo sube Que me demanda Que lo que yo tengo no es suyo Que me demanda Que lo mío yo me lo gané Que me demanda ¡Diablo, insuperable!